Hola, Orón. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por la invitación. Y gracias a ti por aceptarla. Y no solamente eso, hay que darle gracias a la providencia de que tenemos internet, que tenemos electricidad para poder compartir. Tener agua, internet y electricidad a la vez es un milagro, ¿no? Sí, cosa que era normal en Venezuela. Hoy por hoy tener las tres cosas juntas es como difícil, ¿no? Que es algo que en algunos eventos cuando yo lo comento me lo preguntan, ¿no? O sea, uno comienza diciendo, para hablar de temas de economía digital, infraestructura, bueno, en el caso, bueno, primero de tener energía eléctrica, después de tener internet, después de decir, ¿cómo es eso? Y entonces sí es cierto, ¿no? Que darle gracias a la providencia que tenemos todos juntos al día de hoy para poder hablar, ¿no? Eres economista. Y te comento por qué también estás aquí, no coleado, sino invitado especial. Resulta que este programa surgió y originariamente la intención era entrevistar, más que entrevistar, conversar amicalmente con profesores de Derecho y por eso es que esto se llama el Estado del Derecho. Pero resulta que el Derecho, igual como todas las demás áreas, no podemos verlo como dentro de un muro que no podemos saber lo que pasa del otro muro. Entonces tenemos que nutrirnos de otras materias, de otras áreas del conocimiento. Y estuve con nuestro amigo y socio Rubén Guía y él te postuló como uno de los profesores no abogados, es decir, profesora no de Derecho, que habláramos. Entonces tú siendo economista tienes, digamos, la misión de a todos aquellos que somos abogados, que a veces le huimos al concepto de la parte económica, que nos expliques la importancia de la economía en un contexto de un Estado como el que estamos ahorita. Pero previo nos vas a decir cuál es tu preparación académica. Bueno, primero que nada, agradecido por la postulación y el compromiso ahora de explicar. Mira, bueno, yo soy economista, regresaba a la Universidad Central de Venezuela, con especialización en finanzas de empresas también de la Universidad Central de Venezuela, una maestría en gerencia empresarial también de la Universidad Central de Venezuela. Todas las materias ya culminadas del doctorado en gerencia y proyectos ya hechos para empregar en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo se ha vuelto más complicado todo, pero bueno, entonces pues está por allí. Entonces pues candidato a doctor en gerencia en la UCB, interesado en el tema digital como línea de investigación, comenzando por el tema de la comunicación, luego llegando al tema de las plataformas digitales por internet, luego llegando al tema de la sociedad digital, la sociedad al conocimiento y llegando a la blockchain y luego al tema cripto y a la materialización del dinero y el valor y todo esto que está comenzando a ocurrir en varios países con la transformación del dinero y de la banca, ¿no? Con el tema digital, ¿no? Docente universitario desde hace ya 14 años, diferentes universidades, principalmente en Caracas. Y bueno, pues profesor invitado en el IESA, llevando adelante este programa de formación de blockchain y criptomonedas. Que bueno, pues se ha generado dos cortes hasta ahora. Y bueno, pues en el área económica, en los actores momentos, haciendo actividad de investigación, hay dos publicaciones por allí recientes este año, es cierto, en el Reino Unido, una editorial que se dedica, pues, a generar contenido sobre tecnología. Y hubo unos artículos que yo postule y fueron seleccionados para dos libros. Uno se llama Detail Tech Book, salió a comienzos de año, del año 2020, de este año. Y el otro es Artificial Intelligence Book, el libro de inteligencia artificial. También hay un artículo allí que salió publicado, ¿no? Todo producto, pues, del desarrollo de la línea de investigación personal. Entonces, por lo que tiene que ver con economía digital y medios de pago contrativos y todo lo que tiene que ver con la blockchain y el Bitcoin y la criptomoneda como una forma distinta de entender el dinero y la finanza en esta sociedad, porque hay que recordar que todo esto es social, ¿no? Resulta que yo creo que una de las personas que tenemos la cabeza más cuadrada somos los abogados. Es de verdad que nosotros como que nos permanecemos encerrados a veces en unos claustros que si es la ley y si no es la ley no podemos salir de allí. Y yo lo veo en contradicción y en contraste con la idea de la economía. Yo creo que los estudios económicos, cuidado, si no es una de las carreras, digamos, más recientes, siglo XVII, ¿no? Es que surge la economía como tal. Todos los demás incluso son muy anteriores. Yo creo que son más dinámicos y más a atención a la sociedad, a los intercambios sociales de los quienes están allí. Para aquellos que somos muy cuadrados, explícanos básicamente qué es economía y por qué deberíamos hablar de economía digital. Bueno, mira, para dar respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, es así, la ciencia económica como tal es muy reciente, como tú bien lo acabas de decir, pero de todas maneras, bueno, ya algunos griegos, algunos filósofos griegos hablaban de temas económicos, ¿no? Pero no solamente, sino con el trabajo de Adam Smith, el estudio de naturales y caos de la riqueza de las naciones, en 1776, que formalmente se habla de la economía como tal, como ciencia económica, en el entendido que los primeros economistas no eran egresados de una universidad estudiando eso, sino que eran abogados, filósofos, médicos, biólogos, matemáticos, físicos, que querían entender la dinámica social, ¿no? Y entonces hay que hablar de la economía como una ciencia, y ciencia porque, no porque tiene una metodología o método, o utiliza estructuras numéricas, estadísticas y matemáticas para estudiar, ¿no? Subjetos que somos todos nosotros en las relaciones sociales de producción. Ciencia, ciencia porque valida lo que estudia, ¿no? O sea, lo comprueba, genera veracidad detrás de cualquiera de los hechos que estudia. Hay toda una cantidad de estructuras teóricas que se han creado a lo largo del tiempo en el entendido que el objeto de estudio es la propia dinámica social. En una universidad, en pregrado, con mis chamos de micro y macro, cuando les preguntaba y me definieran qué era economía, me decían que era la ciencia que estudiaba el dinero, ¿no? Y yo decía que no, que economía es la ciencia social que tiene por objeto de estudio las necesidades de las personas en el tiempo, sujeto a una cantidad de condiciones que van cambiando, ¿no? Que en definitiva, lo interesante de la ciencia económica es el hecho que es dinámica, y es dinámica porque todos nosotros cambiamos nuestros gustos y preferencias. Entonces la economía va más allá del dinero porque estudia las relaciones sociales de producción, relaciones sociales de producción que le ocurren a las personas, ¿no? Entonces en el centro está la conducta del consumidor, en el centro está la dinámica histórica y social y política de un país, en el centro están los flujos monetarios, en el centro está una estructura de poder y gobierno, que en definitiva hace que el economista sea un profesional que requiere apoyarse en distintas disciplinas y otras ciencias para poder llegar a conclusiones en su propio campo de estudio, ¿no? Entonces, es una ciencia muy interesante, hay que hacer análisis económico, sociales, políticos, jurídicos, para poder llegar a alguna conclusión válida, ¿no? Que de hecho no se mantiene constante en el tiempo porque en la medida en que van cambiando las realidades, va cambiando entonces la visión por la cual tenemos que entender la economía. Eso nos hace llegar al tema de la economía digital, y precisamente a partir de agosto del año 91, cuando tenemos internet, como lo conocemos hoy para nosotros, internet con proveedores de servicios que llegan a casa, ¿no? El internet mueve y ya ahora el internet con wifi, señales, ¿no? De andenas que rebotan y dispositivos móviles, a partir del internet como un fenómeno económico, político y social, se modifica, el entramado social se modifica la manera como se gestionan las relaciones sociales y de producción. En el entendido que sí, desde el año 91, tenemos internet con navegadores, en centros de estudio académico, más allá de espacios gubernamentales, de defensa o de investigación, tenemos ya en casa computadores, tenemos en casa internet, comienza entonces a ocurrir el hecho de que la primera actividad que define la cobertura, la necesidad del ser humano, que es el intercambio, que es el comercio, aparece en internet, ¿no? O sea, a partir del año 94, 95, tenemos empresas como Amazon y Comity Bay, que empiezan entonces a llevar las relaciones sociales y de producción a la web. Entonces, la economía digital comienza a ser importante estudiar desde diversos trabajos, ¿no? Desde las publicaciones de Don Tascott, que es quien le da nombre a esta área tan interesante de la economía, a partir de lo digital, de la telemática, de la computación, del internet, pero trabajos también como el de profesor Castells, ¿no? Daniel Castells, que nos habla de una sociedad red, ¿no? Y nos habla de su visión sociológica y económica, de cómo la tecnología ha cambiado la manera como todos lo hacemos. Entonces, el comercio, pero también son las comunicaciones, ¿no? Y lo importante es que la economía digital no solamente se focaliza en el dinero digital o la transferencia de valor, la economía digital tiene que ver con infraestructura tecnológica, tiene que ver con comercio electrónico y negocios electrónicos, tiene que ver con gestión de comunicaciones y datos y creación de contenido en internet, tiene que ver con plataformas digitales seguras, intercambio de valor digital de dinero fíat, pero también tiene que ver con la creación de ecosistemas que les permitan a las personas dentro de su casa, dentro de los negocios y a nivel gobierno, interconectar la transferencia de datos, datos que hoy por hoy se asumen como valor datos que hoy por hoy con el advenimiento del Bitcoin, que no es dinero, formalmente no es moneda, pero es un elemento de intercambio que genera reserva de valor a nivel económico, está cambiando todos los paradigmas, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos una discusión muy importante en la ciencia económica, tanto que se ha comenzado a hablar desde el año 2018 de algo que se llama criptoeconomía, ¿no? Entonces, va más allá de la propia economía digital, ¿no? Entonces, bueno, la economía está cambiando como ciencia y precisamente tenemos que construir nuevas estructuras teóricas para entenderla. Yo creo que quienes van a disfrutar muchísimo esta conversación son unos profesores muy amigos que están desde el punto de vista del derecho público y el derecho constitucional más vinculado con el tema de la libertad y el derecho constitucional como control de los poderes, etcétera. Y, por supuesto, eso no está aislado a lo que es filosofía política, no está aislado a lo que es filosofía económica y, por supuesto, la filosofía en general. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre las ciencias económicas y la idea de libertad. Algo que es tan necesario y yo creo que hay gran responsabilidad del estudio de la economía hacia la libertad más incluso que la que podemos hacer nosotros como que tenemos abogados con estudios especializados en derecho constitucional. Eso, la libertad. Mira, es tan importante la idea de libertad que, desde el punto de vista de la dinámica económica, el individuo, la persona, tiene que asumirse poseedora de una cantidad de, no solamente de derechos, sino potencialidades a desarrollar dentro del mercado. Y, precisamente, el estamento jurídico y, precisamente, el gobierno y las estructuras de poder tendrían que garantizar que en los mercados en libertad, sin intervención, sin confiscación, por parte de algún poder, se desarrollen esas competencias de las mejores maneras. la lógica de la libertad de los mercados desde el punto de vista de la libre movilidad de los factores de producción, de la consecución de los objetivos a nivel empresarial, de la necesidad de un marco de actuación, un contrato social para el desarrollo y el logro de los objetivos a nivel económico, siempre ha estado presente. Lo importante que hoy por hoy, y recordando un poco las palabras del mismo Tom Tascot en su libro Economía Digital, hablaba del hecho de que las nuevas estructuras que se están creando a partir de Internet permiten que ya las estructuras de poder tradicional, de concentración de poder, desde el punto de vista inclusive de la propia ley, se estén trastocando porque ya las barreras comienzan a borrarse, ya los mites comienzan a borrarse. Internet te permite expandir tu capacidad de negociación, tu capacidad en tiempo y horario y en el espacio de expandir tu mercado. Antes los mercados estaban limitados geográficamente por fronteras, por mares. Hoy por hoy tienes un mar digital que es 24-7-365 activado y no hay nada que impulse más la posibilidad de que las personas consigan su objetivo de vida en los mercados a nivel personal, a nivel empresarial, que internet. Entonces la libertad que te da la tecnología como un habilitador, como un elemento que te permite lograr objetivos, pasa por el hecho de que hoy por hoy nuestros modelos económicos desde el punto de vista de ciertas teorías, partiendo de la teoría clásica, desde el punto de vista del logro de los objetivos automáticos a nivel de los equilibrios, la cobertura de las necesidades, luego la gran necesidad entonces para algunas posturas económicas de que alguien controle, de que alguien supervise, pero además está el hecho de que la necesidad sigue siendo el gran motor de los mercados, ¿no? Y como la necesidad ocurre para entres biológicos, inteligentes, pensantes como nosotros en sociedad, el objetivo del estudio de la economía es el ser social, la tecnología ahora posibilita y potencia nuevos espacios donde las visiones anacrónicas de control tradicional que han existido siempre a nivel social desde el punto de vista de algunos poderes simplemente se desdibujan y el hecho de la ausencia de control en escenarios por ejemplo como la blockchain y la libertad que te puede dar a ti y la utilización de un medio transaccional de intercambio de valor como Bitcoin por su anonimato, por su tema de privacidad a nivel de identidad es algo que a algunos gobiernos no les gusta y ahí vemos que el tema de la libertad no solamente personal sino la libertad económica y la posibilidad de entrar del dinero que ha sido también un elemento un paradigma que ha estado presente desde la lógica de la banca central y si está jugado como una constante histórica dentro de la dinámica económica a nivel de la política económica de los países hoy por hoy también se comienza a desdibujar desde el punto de vista de el mayor poder que tenemos todos ahora como dueños de nuestras llaves como dueños de nuestro valor digital como dueños de los espacios donde vamos a intercambiar entonces hoy por hoy cuando tú ves esto simplemente te tiene que venir a la cabeza de la escuela austriaca de economía desde Carl Menger pasando por los bimbomises pasando por Friedrich von Hayek pasando por bueno todos estos autores que en definitiva nos han mostrado que hay una forma distinta de entender las realidades económicas hay una forma distinta de entender la dinámica de precios hay una forma quizás que ha orientado más la formación universitaria y la investigación con un gran carácter rumérico con un gran carácter econométrico pero que están tratando de entender a un individuo que cambia constantemente y es allí cuando recordamos que varios premios Nobel de economía recientemente han sido psicólogos entonces entender al individuo en su complejidad entender la dinámica social entender la idea de que la biblioteca de economía nos habla de una manera distinta de entender la economía hablando de libertades es la nueva forma para muchos ahora de entender la libertad en el hecho económico mira mencionas cosas muy interesantes objetivos de vida de cada uno de nosotros que no es muy distinto al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad que cada quien haga lo que quiera siempre que no daña a otro hablas también de la importancia de lo que ha sido blockchain y mira lo importante que es es más yo me imagino que en la décora de los 60 70 ese concepto de desnacionalización del dinero era imposible de cuajar y hoy en día bueno a lo mejor todavía tenemos gente que no lo entiende pero los muchachos de hoy que están en la universidad en par de décadas eso es lo que va a venir o sea eso no son cosas extrañas que están digamos muy como de ficción sino que existe estoy tentado a hablar contigo muchas cosas que si de cripto que si bitcoin etc pero no lo vamos a hacer porque pueden buscar Aaron Olmos en tus redes en las las distintas actividades que hemos tenido y los vamos los vamos a tener allí y no quiero repetirlas entonces quiero aprovechar que te tengo aquí enfrente porque yo he hecho una afirmación que pudiera ser incluso esta temeraria y yo te la voy a decir para que tú desde el punto de vista de la economía me la comentes que piensas estamos a través estamos atravesando un momento muy interesante de la humanidad que es el covid-19 covid-19 que nos viene a cambiar muchísimas cosas desde el punto de vista incluso jurídico como estamos viendo que hay estados policiales que van a aprovechar la tecnología para acercarnos aún más hay otros que están encerrados esperando no sé la vacuna para todos otros que llegue que nos pongamos a todos a rezar a la vez para que nos salvemos y que se vaya y yo he afirmado de que el tema del covid-19 es un tema eminentemente económico en el sentido de que es analizar lo que son los recursos necesarios para atender una situación de emergencia mucha gente se va a enfermar lo que no queremos es que se enferme todo el mundo a la vez porque no tienes recursos para atenderlo mucha gente se va a enfermar antes de que tengamos una vacuna cuando hablamos de cuando yo refiero a un tema eminentemente económico no necesariamente estoy hablando a lo monetario entonces quisiera tu opinión desde el punto de vista de los estudios de economía a este fenómeno o a esta pandemia que es el covid-19 bueno lo primero que habría que decir es que la emergencia que ha generado covid-19 en venezuela y en el mundo no puede ser la excusa para mayor intervención y para perder las libertades que ya tenemos ¿verdad? eso es lo primero que habría que pensar y decir lo otro es que sí evidentemente hay un cambio hay un cambio hay un cambio un antes y un después del covid-19 ¿no? tal como ha sido la disrupción tecnológica que hay un cambio epocal antes y después de internet hay un cambio un antes y después del covid sobre todo porque tú bien lo dices el covid sorprende a las economías del mundo quizás en un tiempo histórico bien particular ¿no? no necesariamente tenemos a los mejores líderes llevando a las naciones dentro del planeta en este momento ¿no? este juntaba en estos días que hubiese hecho Winston Churchill ¿no? por ejemplo con un covid-19 hoy por eso tenemos una unos líderes en diferentes países que están asumiendo cada uno a su manera en una forma de hacerle frente a algo que desconoce porque evidentemente la última evidencia hace más de 100 años y estamos en un tiempo histórico diferente ¿no? también entonces las condiciones no son las mismas evidentemente cada país tiene problemas económicos políticos y sociales más agudos menos agudos hace dos días Gita Gopina que es la jefa económica del Fondo Monetario daba cifras de proyecciones ¿no? ya para el resto del año 2000 que quedan seis meses y simplemente la economía completa está en proceso de depresión ¿no? las estimaciones de casi menos 5% a nivel global menos 3% para las economías emergentes y menos 8% para las economías avanzadas te hablan de gran impacto que ha tenido y cada país tiene una situación distinta ¿no? partiendo de la ley sanitario que como tú bien lo comentabas no todos los sistemas de salud de todos los países tienen camas suficientes para tanta gente enferma ¿no? como tú lo dijiste entonces había el tema del confinamiento físico y social el distanciamiento la cuarentena obligada que ha llevado a esta distorsión económica y paralización ¿no? ha tenido un efecto económico brutal y lo político no ha sabido manejar lo extraeconómico como este cisne negro que representa el COVID pero si estamos viendo de una vez el efecto directo en los mercados de valores estamos viéndolo inclusive en los mercados petroleros primera vez en la vida que tenemos precios negativos de petróleo precios cero eso no se había visto ningún analista económico del área petrolera habría visorado que para este año vamos a tener precios negativos ni siquiera por un evento como este y lo cierto es que sí evidentemente hay una circunstancia económica muy compleja porque a nivel sanitario y a nivel de recursos de emergencia para eventos como este las naciones no estaban preparadas países emergentes que apenas están saliendo de crecimiento otra vez ahora van a una situación de crecimiento y de presión económica países que quizás habían proyectado cualquier cantidad de proyectos aplicación de sus presupuestos para otras cosas destinando dinero ahora para ayuda social y sobre todo el gran problema que va a generar en el medio largo plazo de inflación porque está generando dinero que no está respaldado con PIB o sea está sacando dinero a la calle que se está sumando en el caso de Estados Unidos trillones de dólares a una liquidez global que en definitiva no tiene respaldo entonces lastimosamente las respuestas que se le han dado al problema son respuestas que en el medio y en el largo plazo van a generar más inconvenientes entonces sí hay un tema económico bastante fuerte pero hay un problema también ético y moral detrás de esto o sea que vas a privilegiar tú vas a privilegiar el hecho de que vas a mantener más viva a más cantidad de personas o quizás vas a privilegiar el aparato productivo de tu país y aquí la respuesta no es una solución suma cero o sea uno por otro aquí la respuesta es una solución de Nacho donde en definitiva el equilibrio se alcanza cuando las dos partes quedan completas y contentas un tema de negociación tanto lo sanitario tiene que cuidarse como también lo económico tiene que cuidarse y es precisamente el punto medio que los gobiernos de nuestros países en estos momentos no han logrado caer y entender y es el problema que tenemos hoy y que estamos viviendo bueno y por supuesto en la región digamos americana en todo el continente nos agarra en situaciones muy muy débiles en el caso por ejemplo nuestro tenemos una debilidad institucional muy grave en el caso de los Estados Unidos tenemos un año electoral y sabemos cómo se llevan lo que son las campañas presidenciales allá que son puras este digamos ad hominem puras falacias ad hominem porque lo que hacen es lanzarse a los temas digamos personales y eso lo veremos ahorita en estos meses mucho más allá y por supuesto tenemos en Europa en el caso específico de España que es muy particular también porque los agarran bueno y qué decir del Reino Unido que no habían salido todavía de la borrasca del Brexit cuando les cae esto de verdad que es interesante resulta que nuestra nuestra línea en este programa como es de Estado del Derecho una de las preguntas son cuál es el Estado del Derecho sea público privado inmobiliario a la Venezuela de hoy entonces voy a adecuar esa misma línea a cuál es el Estado de la economía la economía como ciencia la economía como línea de investigación y la economía como el hecho económico en Venezuela en estos precisos momentos cuál es el pulso que le podemos tomar al hecho económico actual mira en estos momentos la economía como ciencia a punto de vista académico necesita una discusión que se ha tenido en varios espacios de formación de las universidades en las que he tenido el gusto de compartir y trabajar necesita adecuarse a las nuevas realidades globales no es posible que si bien tenemos un cuerpo docente maravilloso en la mayoría de nuestras universidades muchos profesores han comenzado a jubilarse o irse o simplemente dejan de estar por situaciones que tienen que ver con salarios y horas de trabajo pero más allá de eso tenemos buenos docentes bien formados en Venezuela con un cuerpo académico y unos temas y unos contenidos de una currícula y una pesa de estudio muy interesante sin embargo hay que adecuarlos a las nuevas realidades nuestros muchachos salen de las universidades donde se dicta la carrera de economía o se da la carrera de economía con un desfase tremendo con la situación de una Venezuela como la que tenemos tan compleja y tan convulsa a nivel de investigación tenemos cualquier cantidad de centros de investigación y publicaciones por parte de profesores expertos conocedores de determinados temas pero otra vez hace falta renovar la plantilla de temas hace falta incluir nuevas mentes para que estas publicaciones entonces nos hablen de los temas que están vinculados más con la realidad del planeta la realidad del hoy hablar de economía naranja economía circular economía digital economía son temas pareciera como tabú en algunos espacios sobre todo en algunos centros de investigación donde a mí me ha tocado ser tutor de contenido durado algunos trabajos y pareciera que algunos temas muy innovadores están invitados entonces llega un muchacho quizás a hablar de la blockchain y su uso en el comercio internacional y le echan para atrás el proyecto eso no puede pasar y nuestras universidades a nivel del área económica de investigación hay que salir de la zona de confort académica hay que salir de allí hay que retarse eso es importante hacerlo y yo creo que hay algunos profesores que estamos tratando de dar esa pelea en los espacios donde nos invitan la economía a nivel general país oye muy compleja muy difícil porque más allá de cualquier análisis que uno pueda hacer una realidad material que tenemos ya seis años y medio ya vamos para siete años un proceso de crecimiento que ya es de presión económica donde pareciera que dentro de la visión del ejecutivo actual no está dentro de ese mapa el tema económico como algo importante a resolver de verdad más bien se tiende a pensar el hecho de que mientras más compleja está la situación económica y más dependencia genera el control central mejor pareciera no hay coordinación macroeconómica que es un principio constitucional que se consaga en el 320 donde la política armonizada de los voluntarios lo fiscal lo comercial y lo cambiario tiene que guiar el desarrollo y el crecimiento económico eso no está pasando en Venezuela hoy en Venezuela tenemos un banco central ausente hoy en Venezuela tenemos políticas fiscales incoherentes hoy en Venezuela tenemos descoordinación a nivel macro y precisamente tenemos distorsión monetaria distorsión cambiaria distorsión comercial cualquier cantidad de mercados negros alrededor de actividades económicas que lo hacen ineficiente y la principal actividad económica que caracterizaba a Venezuela que es el petróleo está en el peor de los estados petróleo de Venezuela pasó a ser una de las principales empresas del planeta una de las últimas los niveles de producción barriles día de Venezuela está por debajo de los 540.000 barriles día bueno hemos llegado a la situación de importar combustibles de Irán que eso dice bastante entonces eso hace ver que la situación económica en Venezuela desde el punto de vista de la política económica de las instituciones encargadas para eso bueno evidentemente está en el peor de los momentos de la historia del país lo interesante es que más allá de la situación que tenemos hoy en el país lo interesante es que eso se puede recuperar y se puede recuperar porque tenemos profesionales de alta factura tenemos venezolanos que siguen aquí seguimos aquí no nos queremos ir no nos hemos ido seguimos investigando y trabajando para crear opciones en estas nuevas economías que se están generando en este impacto del COVID-19 sobre todo con el tema de la economía bajo contacto y cómo las empresas se pueden replantear su reinserción en el mercado o sea dentro de todo lo malo que podamos ver que ha sido muy extendido en el tiempo todavía hay opciones ¿no? lastimosamente se nos siguen yendo ya de este plano economistas insignes por lo menos como su hijo Batista como profesora Aurelio Concheso que no era economista pero era gran empresario sin embargo hay una generación que se viene levantando de economistas que desde sus propias empresas o de algunos espacios han comenzado a generar una masa crítica ¿no? de opinión para el cambio necesario que tiene que venir evidentemente en el país ¿no? entonces cuando hacemos esa evaluación de estos siete años evidentemente no ha sido la mejor estamos cerca de un proceso de elecciones y evidentemente pues la dinámica que ocupa en el país en los cuales momentos es un tema político muy fuerte de centralismo de confiscación de intervención que ha lesionado y ha terminado de perjudicar las instituciones económicas que teníamos en Venezuela me gustaría que primero abordándolo desde el punto de vista global o sea los retos de la economía pero a través de una toma más amplia a nivel global lo que está pasando con el coronavirus lo que va a pasar a lo mejor que China ha dejado de ser un centro digamos de atención de que las personas van a querer montar sus empresas allá los retos del derecho del derecho de la economía desde ese punto de vista ya global pero eso con la intención de aterrizar un poco a la realidad venezolana cuáles serían los retos principalmente en las siguientes áreas banca la industria bancaria o sea el sector bancario el sector energético y el sector que tú también tienes mucho conocimiento de eso porque has dado clases inmobiliario el desarrollo digamos de inmobiliario primero partimos a la parte global y luego aterrizar en lo macro bueno fíjate vamos a utilizar como marco de referencia la propuesta que se tiene ahorita en el foro mundial económico global el tema del gran reinicio el gran reset Claudio recientemente hablaba de eso y básicamente la propuesta que hay a nivel global es resetear lo que veníamos haciendo como cuando uno apaga un equipo que está funcionando mal uno aplica la técnica Windows apagas y prendes a ver si la cosa funciona y es que se está proponiendo porque precisamente la manera como se venía emanando el mundo a nivel global tú bien lo acabas de decir China es la fábrica del mundo y por hoy muchos países están comenzando a replantearse el hecho de si ubican o no sus espacios de producción allí más allá de un tema de economía de escala más allá de un tema de ahorro en producción por mano de obra que es barata más allá de un tema quizás impositivo más allá de un tema de importación es un poco el regresar al hecho de producir en las naciones producir en el país generar puestos de trabajo ¿no? Estados Unidos China generalmente el grupo el G8 naciones líderes que simplemente hoy tienen que replantearse la manera como tienen que hacerle frente a sus economías países como España que dependían siguen dependiendo mayormente del turismo una de las principales actividades que está afectada por el tema del COVID sanitario el instalamiento social precisamente la movilidad y los centros de reuniones masivos la economía del ocio turismo restauración o sea las economías están replanteándose todo y precisamente esto pasa por el hecho de que de un macro o micro se están presentando retos en cada país lastimosamente como yo te decía creo y siento que no tenemos los mejores líderes en estos momentos en nuestros países salvados en algunos espacios Finlandia de repente el salvador que tiene una visión distinta uno por ser mujer el otro por ser quizás más joven lo cierto es que en definitiva los retos están allí y en el caso de Venezuela tenemos más retos aún porque ya la economía venía en franco proceso de deterioro antes del COVID-19 más bien estábamos planteándonos una situación de bueno consenso nacional volver a un sistema tripartito donde gobiernos trabajadores y empresas se sienten a tomar decisiones algo que dejó de ocurrir en el año 2004 y lo que se cree en esos tres sectores que tú mencionas el sector por lo menos el sistema que hiciera un nacional bueno está complicado está complicado pero tenemos hiperinflación tenemos una política monetaria muy restrictiva muy compleja del banco central que prácticamente pues elimina la principal actividad del sistema financiero que es captar dinero excedentario y ofrecérselo a sectores deficitarios cobrando por eso un punto de interés y bueno cuando hoy el crédito se venció ¿no? porque la política monetaria así lo ha exigido o sea el dinero en la banca se queda solamente retenido por esa visión contractiva del BCB pero además también por la pérdida de confianza del Bolívar y la pérdida de valor real desde el punto de vista del intercambio ¿no? el sistema financiero en Venezuela y bancos está dejando situación de desempleo trabajador y más agencias está cerrando cada vez más se incrementa la cantidad de agencias que cierran y cajeros automáticos que comienzan a dejar de funcionar y se aumenta la cantidad de puntos de venta de plataformas digitales que han comenzado a surgir entonces hay un tema innecesario de replantearse el negocio de la banca en un país donde el aplicativo como el mismo Chata y están dando el paso al hecho de que muchos venezolanos si bien reciben Bolívar automáticamente los cambian a otra cosa se está viendo comprometida su objetivo central está dejando de ocurrir eso nos lleva entonces al tema del sector de energía en Venezuela tenemos grandes problemas no solamente desde el punto de vista de energía petróleo sino desde el punto de vista del sistema eléctrico nacional y desde el año pasado luego ese gran apagón que tuvimos Venezuela no es la misma venía dejando de ser la misma de hace muchos años atrás porque en el interior ya se había vuelto rutinario las giras de luz las fallas en energía eléctrica y lo cierto es que se convirtió en algo que era costumbre se convirtió en algo que la gente ya tenía medido horarios bueno la luz se va de tal hora a tal hora trabajo a tal hora a tal hora hago tal cosa hoy por hoy no sabemos en qué momento se va la energía eléctrica hoy por hoy no hay inversión en recuperación de la infraestructura del sistema eléctrico nacional y simple y llenamente estamos viendo cómo la afectación que tiene eso sobre el sistema general a nivel del aparato producto luego llegando el tema de la energía petróleo petróleo de Venezuela generación de combustible subderivado en el país bueno Venezuela está sujeta a una cantidad de acuerdos internacionales que benefician más a los otros que al país a nivel operativo la desinversión ha sido brutal en el sector cualquier cantidad de fallas en las refinerías que tenemos en Venezuela problemas políticos internos problemas de poder internamente constantes cambios de ministros de energía ministros de petróleo presidentes de PDVSA con personas que no saben necesariamente de la industria y que si formaron parte de la industria quizás no tienen las competencias para llevar adelante la gerencia de una empresa tan importante a nivel de energía eso evidentemente afecta otros sectores económicos y nos lleva automáticamente al sector inmobiliario sector inmobiliario a nivel del mercado primario prácticamente paralizado el PIB de la construcción en Venezuela en estos momentos se encuentra contraído un 90% prácticamente así que es muy raro ver alguna grúa construyendo en el país y bueno generalmente uno ve una que otra en la capital pues en Caracas en los sectores del este pero ese sector bullante que veíamos hace unos años atrás y ese mercado primario que se movía a gran velocidad ya no es el mismo hoy por hoy tenemos un mercado secundario de personas personas que quizás tomaron decisión bien sea de cerrar negocios o irse del país o personas que en definitiva pues simplemente están tratando de mantenerse bien sea por el lado del alquiler de algunos inmuebles que quedaron en Venezuela por un tema de renta o de alquiler y los que están vendiendo pero pues de alguna manera se están enfrentando unos precios que no tienen nada que ver con la realidad de lo que realmente vale ese activo inmobiliario que está ahí vendiendo a precios de gallina flaca por decirlo de una manera eso hace que en definitiva nuestros corredores inmobiliarios profesionales del área inmobiliaria desde la cámara de la construcción pasando por la cámara inmobiliaria de Venezuela y todas las franquicias que en Venezuela hay tengan un mercado bien complicado porque en definitiva algunos están viendo negocios porque de repente dicen bueno tengo dinero producto de esta actividad bueno déjame ver si puedo meterme en un apartamento en un local comercial o un loco o un terreno sin embargo no necesariamente la dinámica social que está detrás del hecho de poder invertir de un inmueble en un activo de alto valor es la misma de antes los indicadores nos hablan de movilidad de necesidad inmobiliaria no necesariamente es la misma de hace 8 meses atrás o por lo menos el año pasado si hay negocio todavía si se mueve claro que sí está ocurriendo recientemente una franquicia inmobiliaria hizo alianza con un exchange de criptoactivos bueno para poder entonces ahora bueno este motorizar intercambios ¿no? en escritomoneda dentro de todo lo negativo que está ocurriendo siguen existiendo opciones sin embargo estos tres sectores que tú me pidiste conversar ahorita el sector sistema financiero el sector energía el sector inmobiliario los tres serán francamente afectados a nivel de su productividad en lo que va del año 2020 y pareciera que en lo que resta del año seis meses que viene no va a cambiar mucho que se diga sí y son muchos otros los sectores que pudiéramos hablar pero esos tres me llamaban particularmente la atención Aarón yo disfruto mucho compartir con profesionales distintos a los que uno día a día hace porque uno digamos no solamente conoce otras cosas distintas sino ayudan a comprender la propia área en la cual uno se desarrolla y en ese sentido me gustaría ya digamos como así hecho con casi todos los que han intervenido aquí que postules por lo menos a tres profesores tres profesionales incluso del área de la economía me llamaría la atención que te gustaría escuchar sus reflexiones y sus pensamientos a través de esta plataforma Mira del área de la economía oye sería interesante escuchar a a economistas nobles ¿no? o sea quizás esta generación millenial que se está levantando exalumnos míos ¿no? quizás algunos de ellos algunas universidades no necesariamente todos economistas pero sí ingresados de áreas de de ciencias sociales ¿no? sería interesante por lo menos escuchar vamos a postularte aquí sería interesante escuchar su punto de vista con el trabajo que está haciendo a nivel de educación a un licenciado en comercio internacional que se llama Marcos Rosales por ejemplo escucharlo hablar de su percepción del comercio a hablar del tema digital que también lo está manejando muy bien ¿no? Economistas mira sería interesante escuchar por lo menos un profesor César Tinoco bueno que no es economista él es ingeniero y en el área de la matemática también ¿no? pero se ha destacado en el área de las finanzas y la contabilidad ¿no? allá en Elieza este un economista propiamente pudiese ser el mismo para ver para ver lo pasa bueno a nivel de esta plataforma quizás lo pudiésemos lo pudiésemos llevar porque no está en Venezuela ¿no? pudiese ser un muchacho de la UCAF de la Católica Borja un muchacho economista que está haciendo estudios fuera en el Instituto de Formación JFK y sería interesante escucharlo ¿no? él ha tenido también unos artículos ahí de opinión bien interesantes sobre la situación de Venezuela desde el punto de vista petrolero desde el punto de vista genérico ¿no? pienso en esos tres nos borcas como economista profesor César con el área de contabilidad y finanzas y Marcos Rosales licenciado de comercio internacional para el área de intercambio de servicios pero también el tema digital Marcos si tengo el contacto de él yo le remitiré entonces este link y esa invitación y si tú me ayudas entonces con los otros dos postulados para que con César con Gorka Laguna claro que sí pues yo yo te los contactaría para que pudieses conversar con ellos y vean también el contenido de lo que estamos hablando aquí y sus aportes serían de verdad muy agradecidos así como agradecido estoy de tenerte aquí hoy y así como hoy que hablamos cosas interesantes ha sido desde el día uno que nos conocimos gracias a esa invitación que nos hizo Robinson y hemos compartido tantas actividades tan interesantes así es así es Roberto bueno muchísimas gracias por la invitación y bueno pues yo espero que lo compartido el día de hoy sea de utilidad para quienes nos ven y nos escuchen gracias chao Barón gracias Roberto gracias